¿Llevas con ese pasaporte? Bueno, si tengo entendido, el paso en el fútbol profesional fue en La Habana. Exacto. En La Habana, bueno. Ya ahí en la... Perdón. En la edición Sub-21 a los bosques, tomé la decisión de yo con mi familia de quedarme en México. Es una decisión bien difícil y entonces fue en el 2014, 2015 empecé como profesional a jugar profesional en México. Donde fue todo un impacto porque de venir del fútbol cubano al fútbol mexicano es un salto demasiado. Y pues creo que ahí empecé como mis primeros pasos en el 2015, donde fue con los cimarrones. Bueno, pero eso tengo entendido que en ese momento ya no podía formar parte de la selección. Y ahora, ¿cómo puede formar parte o no de la selección cubana? Sí, ya desde que tomé esa decisión ya son decisiones bien difíciles. Te digo, dejo mi familia, dejo todo. Y también dejo ese sueño que uno en todos los países del mundo nace por jugar con la selección, ¿no? Creo que desde que tomé esa decisión, eso se quedó atrás. Por vías políticas, por cosas del país, pues ya no puedo jugar por la selección hasta que otra ley pues empiece. Es decir, nadie sabe lo que pueda pasar aquí a mañana, pero en estos momentos no puedo ser llamado a la selección. Excelente, Laera. Ya estamos con el compañero Sabión. Sabión, si tienes alguna consulta más para nuestro invitado. Una disculpa, Yaudel. Problemita aquí con la conexión. Me sacó justo cuando iba a dar la presentación a los demás compañeros. Pero bueno, sí, quería ya antes de pasar con Matute y de presentarlo, aunque ya se presentó. Mi pregunta es, ¿cómo acoplaste al fútbol hondureño? ¿Fue un reto, no? Si lo fue o no lo fue, acoplarse a algo tan distinto, un contexto un poco más acostumbrado al deporte, como es el fútbol, o te fue fácil, ¿no? La integración al balompié hondureño. Sí, no, yo digo que fácil no fue. Fácil no. Yo venía, fue un cambio radical. El fútbol mexicano es diferente, ¿no? Sabemos que es más táctico, más técnico. Es decir, son otras cosas. Pero desde el momento que se me presentó la posibilidad de venir al fútbol hondureño, obviamente desde un mes antes ya se venía hablando yo con el representante mío, y entonces yo veía video, me gusta ver dónde voy a llegar. Entonces se veía que era un fútbol más físico, que era un fútbol más de choque. También tuve contacto con otros jugadores que fueron de la MLS, que estuvieron con hondureños, yo no sé si es así, es más físico. Pero bueno, en conclusión, cuando llegué, es decir, me costó los primeros, te digo, los primeros meses. Obviamente tuve esa gran oportunidad de que yo llegué y una pretemporada muy larga con Maratón. Entonces eso creo que me hizo muy bien. Y pues con el profe que todo el mundo conoce, el profe Vargas, que es muy exigente, es muy... pues trabaja muy duro para saber cómo es este fútbol. Él conoce este fútbol, es decir, como yo le digo, de derecha a izquierda, de pie a... como quiera lo conoce. Y entonces creo que eso me sirvió. Creo que en los primeros partidos ya de mi debut acá, pues yo me fui adaptando de la mejor manera. Así es. Me gusta, ¿no? Tu forma de prever las cosas. Si es que te gusta saber dónde vas a llegar. Creo que no todo, no sé si todos los futbolistas lo hacen, pero qué bueno, ¿no? Es tratar de ir conociendo el medio. Ahora sí, presentar a Carlos Matute, uno de nuestros integrantes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Avión. La era un gustazo enorme para este medio, este espacio que hemos decidido de tanto que nos apasiona el fútbol. Bueno, preguntarte, pues, a esta situación, como decía mi compañero Savión, del fútbol nacional, se dice que el extranjero tiene que venir a aportar, a dar un extra, ¿no? Tiene que destacar un poco más del jugador local, como en este caso el hondureño. ¿Cómo soportaste o cómo asimilaste la presión que se siente? Además de que los medios de comunicación, pues, acentúan esa situación. Sí, sí, claro, ¿no? Eso es, a nivel mundial, es así. A nivel mundial se maneja que el extranjero tiene que marcar la diferencia, el extranjero tiene que darle ese plus más del local. Yo creo que no me metí en eso, ¿no? Yo quería un reto nuevo en mi carrera. Te digo, desde el momento que terminé el contrato en México, que hubo la posibilidad de regresar, de nomás de venir aquí a este fútbol, obviamente averigüé, hasta en el equipo que iba a llegar, es decir, maratón, era una presión bien alta si me ponía yo en la presión. Es decir, pero obviamente uno es ser humano y uno analizaba, ya llevaba más de nueve años sin ganar un campeonato. La afición exigía algo. Llega un cubano que sabemos que la nacionalidad, pues, pesa. Entonces, olvidarse de eso es saber a lo que vas. Y sí, creo que la confianza que me dio, yo, pues, cuando llegué aquí al fútbol, creo que llegué con la presión de quien me trajo, William Levy, el actor, que si el cubano, que si a maratón. Es decir, quise, olvidé eso, lo puse a un rincón y me dediqué a jugar, a entrenar en doble sesión, entrenar, entrenar y esperar que si las cosas no me salían, pues iba a salir. Yo siempre confío en mí y, pues, obviamente, agradecido ante que todo con el profe Vargas por la oportunidad y, pues, gracias a ello las cosas fueron saliendo. Napoleón, tenés la palabra. Muy bien, Elvis. Hola, yo desde nuevo. Preguntarte cómo fue para vos trabajar con el profe Vargas en dos ocasiones, ya que estuviste en la primera etapa y en tu segunda etapa con el profe Vargas también. Sí, claro, te digo, yo repito, siempre voy a estar agradecido al profe Vargas porque, obviamente, una de las cosas que yo llegué al fútbol fue porque él dio el visto bueno donde me dio esa responsabilidad, ese manejo de que es el primer cubano, si no recuerdo, de jugar en el fútbol hondureño, que esa responsabilidad y esa confianza que me dio es una persona que me, que está marcado en mi carrera. Creo que me inculcó más el ser ganador, el no perder, el que tienes que luchar para alcanzar tus sueños. Obviamente, ya yo venía con eso porque, vuelvo y repito, yo tomé una decisión por un sueño. Y entonces, de la mano de él, como decirlo, con la confianza que él me brindó, pues, pude alcanzar ese sueño, ser campeón en primera división y creo que, que agradecido, siempre voy a estar, siempre se lo he dicho a él en persona, se lo he dicho en todos los medios, siempre es un privilegio y de estar, pues, dirigido por él. Y hablando precisamente del profesor Vargas, un personaje muy carismático para el fútbol. Y la pregunta es, o va por ahí, ¿no? ¿Qué tan distinta es la persona del personaje? O es la misma, no hay un alter ego de Héctor Vargas. ¿Cómo es el profe Vargas en la intimidad? Sí, es de un giro de 360, es decir, no tiene nada que ver, nada que ver cuando estás en cancha a la persona que trata fuera, es decir, a la que comparte, a la que te dice un consejo, es decir, es totalmente diferente. He tenido la posibilidad, gracias a Dios, de compartir los dos escenarios y hasta hay momentos que yo digo, ¿es el mismo? No puede ser. Y el éxito viene en eso, es decir, le entra a la cancha y quiere ganar, quiere ganar. Te mete eso en la cabeza que necesitas ganar, tienes que luchar. Pero ya, fuera de cancha, es un hombre que puedes contar con él en los momentos malos, en cualquier momento, siempre va a haberle esa mano normal de ayuda a él y su familia. En lo personal, siempre voy a estar muy agradecido con él por lo que hizo fuera de cancha y obviamente por ese granito que puso en mi carrera. Pero como de ellos, de la pregunta que me hace, es totalmente diferente. No tiene nada que ver a ese profe que todos vemos en cancha que ya sabe, ¿no? Ya sabe cómo es. Pero no, fuera es una persona bárbara. Claro. Y siempre se le reconoce el trabajo del profesor. Creo que a donde llega potencia el equipo o los hace competir. Y creo que eso es reconocérselo al profe Vargas. Carlos, nuevamente con vos. Gracias. Laera, ya dentro de lo futbolístico, ¿te consideras de los jugadores que arenga, que empuja al equipo, que les gusta la disciplina? De igual manera, así como te esfuerzas, ¿esperas el mismo de tus compañeros? ¿O te dedicas a hacer lo propio? ¿Qué te puedo decir? Yo no soy ese jugador de que me gusta hablar tanto. No me gusta. Es decir, hablo lo menos posible de grupal, ¿no? Pero siempre se me acerca alguien, un jugador, o cuando veo que ese jugador tiene ese interés, pues me la acerco. Si ha hecho algo, si lo veo que puede dar un poquito más, sí me la acerco. Pero ya grupal, soy muy, en ocasiones, no es constante que puedo hablar así grupal. Sí me gusta la disciplina, obviamente, porque si yo me cuido, si yo trabajo doble sesión, tres sesión, si trabajo al día seis, siete horas, pues esto no es un deporte individual, ¿no? Esto requiere de todos. Y entonces no vale nada si yo me cuido, si el otro no se cuida. Entonces esas cositas tratamos, ¿no? Yo en lo personal, los jugadores con más experiencia tratan de inculcarle a los muchachos. Y el que da quiera meterse, pues se mete. El que no, pues solito se va saliendo del grupo. Así es el fútbol. Pero no me caracterizo por ser ese de hablar, sino hago más, actúo más. Y el que se quiera guiar, pues bienvenido, ¿no? Siempre va a haberles apoyo de mi parte. Son de los que hablan en la cancha, entonces, excelente. Sí, no, trato, trato de ser así. Es decir, hay momentos donde, obviamente, es decir, que somos seres humanos y como mismo me pueden decir cosas a mí, obviamente, es decir, cuando yo llegué a Maratón, una de las cosas que me ayudó fue eso. Es decir, de yo llegar al fútbol hondureño es porque tenía a un Johnny Lebron, o que tenía a un K.W. Fernández, que es mi amigo, es mi hermano en lo personal, pero si te tiene que putear, te putea. Y entonces, eso me inculcó, es decir, jugadores como Justin, que es mi hermano, es decir, gente de que dentro de la cancha se transforma porque son ganadores. Entonces, eso, eso te va ayudando. Así es, así es. Y, bueno, otra preguntita es, ya remontándonos a 2018, donde Maratón será campeón. Y para ese entonces, el equipo verdolaga vivió una gran presión, uno de los cuatro grandes que tenía una larga, larga, larga sequía de no ser campeón casi una década. Y todo mundo expectante por ver cuándo se lograba el campeonato. Llega, vencen a Motawa en penales y preguntarte la clave o cómo fue que ese maratón tan limitado, como se lo podría ver, a priori, cómo logras ser campeón ante tres equipos con mejor plantel, con mejor presupuesto e incluso con mejores vaticinios. ¿Cuál fue la clave para que Maratón rompiera esa sequía? Wow. Yo digo que que fue la unión. Las ganas que teníamos, yo creo que cada uno de nosotros soñamos por ese momento. Creo que habíamos hecho un gran torneo y sabíamos nosotros que sí podíamos, que sí podíamos, nos cerramos, es decir, yo recuerdo que cuando pasamos ya la liguilla y empezamos, que fuimos directo a semifinal, nos cerramos, nos cerramos y nos dieron, nos brindamos y nos dieron, de aquí no entra ni sale nadie. Hicimos una familia, la verdad, creo que cada quien cumplió su rol, como se le puede decir. Pero lo principal fue eso, creo que fuimos un grupo que queríamos, que estábamos convencidos que sí se podía. Creo que, como dice, tenía Olimpia una plantilla, Real España una plantilla, el mismo Motau en la final. Sabíamos que era una final bien difícil, pero creo que la que la clave fue esa, de que nos convencimos que sí podíamos y las cosas que venían, porque empezaron los periodistas, empezaron muchas cosas desde afuera, nosotros lo sacamos, lo sacamos y claro, con el favor de Dios, las cosas se fueron dando y pues bueno, creo que es uno de los momentos más lindos en mi vida personal y creo que hacía, es decir, le dimos esa alegría a una afición que se lo merecía hace más de casi una década. Pero se disfruta más sufriendo o no, porque los penales es una suerte, ¿no? Sí, no, yo no sé, yo no sé, yo quería ganar tranquilo, yo creo que ese día eso está plasmado en mi vida y creo que el verdolada también que vivió, que fue al estadio, imagínate que por un momento vieron la cosa perdida, como quien dice, y estábamos tan cerca, creo que te digo, todo fue una bendición de Dios y que estaba para nosotros, estaba para nosotros porque trabajamos mucho el torneo anterior, estuvimos un gran torneo y nos quedamos al final y creo que fue esa revancha porque creo que todo viene de ese torneo, hicimos un gran torneo, nos merecíamos aunque sea estar en la final y cuando regresamos a la pretemporada todos entraron con otros chips, querían la revancha querían la revancha y se nos dio la revancha contra el Real España en el semifinal nuevamente y creo que fue ese el más convencimiento así es y así es el fútbol también porque siempre da recompensas Napoleón, regresamos con vos bueno, gracias bueno yo en la final del 2018 cuando llegaron a la final o mejor dicho ¿cuál ha sido tu mejor momento o tu mejor gol porque has metido varios gol en la liga nacional que hayas recordado esta vista es que te digo con más significado el mejor gol para mí fue el de la semifinal contra el España por eso mismo porque a lo mejor los otros gols han sido mejores pero para mí eso tiene otro significado por eso mismo por la revancha que veníamos diciendo en la semifinal Bagda me saca a los 10-15 minutos era mi primera semifinal después en el otro torneo se me da jugar de nuevo contra el España contra el vecino clásico y el partido estaba ahí estaba ahí estábamos ganando pero no había nada seguro y creo que ese gol pues fue como que el punto el punto final para una nueva final creo que me quedo con ese gol Carlos Laera ahorita ya diste un cambio de equipo ¿qué situación tan incómoda se vivió en victoria la ansiedad por conseguir el primer gol y también conseguir el primer triunfo ¿qué aire se respira ahora con el profesor el doctor Nassar? Sí es bien complicado te digo el estar peleando títulos y estar peleando los últimos lugares pues se tiene que estar bien de la mente y saber y esto es de la carrera de uno complicado llegué y pues la normal situación estaba complicada obviamente ansioso todos pero bueno poco a poco se fueron dando los resultados como dos partidos volvimos a caer ahí en la derrota pero nada yo veo otro otro grupo el profe Nassar llegó con una experiencia que ya tiene ya en primera división le ha puesto pues ese granito de arena ahí para que los muchachos pues entiendan ¿no? entiendan que que no es lo mismo una segunda que primera es diferente es decir no se puede perder la concentración en nada porque pues pues la cobran ¿no? es decir pierdes un minuto y perdiste el partido pero poco a poco son unos muchachos que vienen que hicieron hace unos meses un gran torneo en segunda y y necesitan esa confianza que poco a poco se va dando con el trabajo con con la disciplina porque yo los veo entrenando todos los días y tú lo dices andan volando es decir estos muchachos que tienen pero bueno ya los partidos son cosas diferentes que poco a poco eso le va dando la madurez la responsabilidad a cada uno totalmente yo te quería preguntar dejando un poquito el tema a un lado de tu carrera llegando al fútbol nacional ¿cómo has sentido las canchas? porque realmente y hay que decirlo no todas están en buen estado y son pocas las rescatables ¿cómo se siente jugar en campos que no son tan apropiados para la práctica de un fútbol mucho más rápido o más elaborado y la pregunta es esa ¿cómo evalúas los campos de aquí de Honduras? sí es complicado cuando voy en un campo donde no practicas bien el fútbol donde se te hace incómodo de la valoración es decir es regular porque tampoco puedo decir que es mala y tampoco puedo decir que es un espectáculo pero es regular creo que puede ser mucho mejor porque el fútbol aquí es todo yo creo yo creo que es un país donde corre por la vena el fútbol donde todo el mundo quiere ser futbolista y creo que le tienen que ponerle esa atención un poquito más a la parte de las canchas para que la liga siga creciendo sí yo creo que que necesita eso solamente un poquito más de ganas un poquito más de de empeño en en poder en poder poner la liga un poquito más alto que obviamente viene desde la cancha es similar a la liga de Costa Rica y no me va a decir que la liga de Costa Rica es mejor no solamente que que se la creen que se creen en los proyectos quieren pues crecer y pues ahí hacen las canchas pues que ya ve es decir es otro nivel normal las canchas pero sí es bien incómodo igual unas canchas malitas pero como te digo ese fútbol es lo que nos apasiona y y te vas a encontrar en en esas ocasiones y pues ¿qué vas a hacer? tienes que jugar así es comparto totalmente sobre todo cuando mencionaste la palabra proyecto algo muy importante que se le debía dar importancia a todos los proyectos que se inician y no no dejarlos a medio palo también las academias de fútbol y así un trabajo integral del deporte para el desarrollo y para futuras generaciones tenemos otra vez a Napoleón vamos cuando viniste de México son diferentes futbolistas ¿cómo se siente jugar? ¿cómo es jugar con futbolistas hondureños? para vos nada es obviamente tienes que saber cómo es la característica del hondureño es decir obviamente en México no te encuentras un jugador tan rápido no te lo encuentras es decir uno dos aquí pues es decir llegaste a este fútbol y te encuentras unos veloques tú dices y estos que tienen estos andan rápido es solamente jugadores con mucha calidad jugadores donde yo creo que los hondureños tienen el fútbol de la sangre es decir que tienen esa esa virtud que que les gusta el fútbol tienen el talento desde desde niños solamente es decir el hondureño que llega es porque tiene otra mentalidad es porque tiene una mentalidad de crecer de salir al fútbol extranjero y no regresar lamentablemente pues hay algunos que no que se que se conforman pero la calidad la tienen es decir la calidad es decir yo he hablado con otros con otros extranjeros y cosas así dicen son muy rápidos y pues se ve en las selecciones viste los partidos que le hacen a los mexicanos y son los mexicanos que juegan en Europa que juegan en esto tienen una calidad tremenda para mí mi respeto para los hondureños solamente si se la creen van a llegar más grandes así es Napoleón también mencionaba esa parte de bueno haciendo la comparación entre el hondureño y el mexicano a mí me da bastante curiosidad el ascenso MX hay muy buen nivel en esa liga yo te quería hacer la pregunta ya arriesgándote un poquito si te tocara comparar crees que la liga hondureña es más que el ascenso MX o el ascenso está igual o más desarrollado que la liga hondureña sí yo digo que hay más organización es más organización el ascenso MX es una liga profesional muy organizada todos los equipos saben que forman parte de una federación bien importante a nivel de contra acá creo que que sí que la liga de ascenso allá de México está más desarrollada que que la primera división de acá pero es decir creo que todos los tenemos aquí en la liga tienen que que tener esa capacidad de que ir creciendo es decir hay un momento que nos quedamos estancados y y no queremos hacer como te estaba hablando son proyectos es crecer años atrás pues otras liga eran más chiquitas y han crecido mira la liga panameña no era una liga y poco a poco está creciendo es decir la liga Nicaragua poco a poco va creciendo y eso es lo que creo que necesita aquí aquí la liga y empezando como te estaba hablando anterior de los estadios empezando de la infraestructura y eso te va dando mucho más calidad porque van a salir más jugadores es obvio comparto totalmente acertado Carlos nuevamente Laera ya entrando un poquito más en la persona no tanto el jugador que tanto te costó acomodarte a la a la alimentación del hondureño digamos aquí solamente la baleada es pesadita no si si claro no yo soy bien para comer no en el sentido de que de que me gusta todo pero obviamente he probado he probado la comida acá me me gusta pero yo tengo mi propia cocina pero sí no es preocupante para mí porque sé lo que voy a comer yo entiendo entiendo en la parte del clima no no afecta mucho el clima el clima es así es cálido es obviamente es decir yo cuando llegué acá yo venía estaba viviendo en México y sí como que los primeros días es decir bueno la primera semana que yo llegué en pleno julio es decir pretemporal yo decía no y este sol y este calor porque ya tenía unos años ya viviendo en México donde el clima es diferente pero no fue un factor de nada porque bueno yo soy de Cuba donde el calor y el sol es igual o peor eso no es un factor así es la era volviendo al plano como futbolista me gustaría conocer o que vos nos dieras o te definas en qué posición te sentís más cómodo o qué sos naturalmente porque te hemos visto jugar por fuera también al lado del punta o jugando por dentro pero dónde te sentís más cómodo o qué te gusta hacer más en el frente de ataque y yo y yo votarme o jugando un delantero un centro y yo y yo atrás de él también me siento cómodo por la banda porque jugué mucho tiempo por la banda también en maratón pero siento que en la banda sí me gusta si hace uno ha sido pero obviamente me gusta estar con mucho contacto con la pelota y entonces pues me gusta estar más en esa parte en el medio donde viene a recuperar y ir desde atrás hacia adelante pero soy la persona que me acomodo a las necesidades pues que necesita el equipo donde la característica mía para el profe donde pueda nomás colocarme si me dice que es por fuera por derecha por fuera por derecha si es por fuera por izquierda igual si es de centro delantero que es mi posición de toda una vida me voy hace rato no voy centro delantero pero voy y así es decir creo que en cualquier parte hacia adelante creo que me que me acomodo pero si me siento más cómodo como jugando más libre ahí de venir a defender y de nuevo para el ataque jugando atrás del centro delantero o si juega con dos delanteros sea ese que siempre se está moviendo excelente sí sí siempre es creo que importante sobre todo en el fútbol actual que ha evolucionado tanto estar a disposición y preparado para jugar en cualquier lugar de la cancha es importantísimo es importantísimo yo siempre lo digo todos los futbolistas tienen que adaptarse a las condiciones del equipo y a los que el técnico pida ya que estamos cerrando tenemos las últimas partes preguntas de Napoleón y con Carlos justamente con Napoleón me quedo bueno hace poco mencionabas a tu familia la de Baquer cómo se siente ser futbolista y ahora padre porque hace poco nació tu hijo si no me equivoco qué se siente ser futbolista y padre al mismo tiempo ahora sí es algo que pues es una bendición gracias a Dios pues hace alrededor de dos meses soy padre creo que es algo bien bonito ahí pues hay que dejar la parte de ser futbolista sino de la parte familiar porque el fútbol se acaba y pues los hijos pues la familia como tal pues es lo que te acompaña bien bonito es algo es una cría que tú pues que tú creaste es algo que tú hiciste gracias a Dios con mucha salud y pues al final cuando si antes te esforzabas si antes pues eres un profesional si antes cumplías con el deporte al 100 ahora creo que es 120 130 porque hay una persona pues que depende de ti hay una persona que el día de mañana pues quieres que esa persona te sienta orgullosa de ti más en la parte personal que en la parte profesional pero creo que al final siempre va a estar ahí es una bendición es un regalo de Dios donde toda la familia está contenta ¿le tenemos a la era Junior Catracho o no? no bueno se creó aquí se creó aquí es por eso te digo yo a Honduras yo estaba hablando los otros días en una entrevista yo a Honduras le veo muchas cosas ¿no? algo que me dio la puerta de jugar profesional llevo ya unos años aquí jugando donde siempre voy a estar agradecido en el país me han atendido de la mejor manera es decir desde maratón cuando el paso corto que tuve en Honduras progreso ahora que estoy acá creo que siempre agradecido y ese cariño hacia mi familia y hacia mí y pues bueno viene esquema viene marcado de que se creó un niño en mi hijo desde este país y pues bueno por cosas de la vida tuve que irme a México ¿no? por las vacaciones porque ya se terminó el contrato con Maratón y pues tuvo que nacer allá pero al final es de los dos viene con hondureños mexicanos solamente nació allá pero tuvo ocho meses en la panza de la mamá aquí bueno pero tiene culturas ¿no? y un montón de influencias de distintos países muy bonitos Carlos si la era pues felicitaciones por por esa bendición sabemos que los niños pues vienen a llenar de alegría un hogar ¿no? y preguntarte ¿qué planes tienes en el futuro ya dentro del fútbol o fuera del fútbol? ¿te ves en un proceso como entrenador o te dedicas totalmente a tu familia? yo mira casualmente ahora que he estado afuera por la lesión que he estado aquí fuera de los partidos yo le hablaba a mi esposa así ya me di cuenta que no puedo que no puedo estar yo dirigiendo no puedo estar en eso del fútbol así porque estaba afuera y terminé ronco terminé mal era un de gritar de esto de lo otro orientar a los compañeros en el partido contra maratón fue una locura y no yo no puedo vivir los partidos así yo siendo yo entrenador entonces no sé yo nunca digo algo porque de lo que pueda pasar yo nunca pensé que iba a estar jugando acá y mira estoy jugando aquí en Honduras creo que las cosas se van a ir dando poco a poco Dios me va a poner en el lugar y en el momento deseado para mí pero sí me gustaría decir obviamente algo en el deporte pero sí me gustaría hacer cosas siempre me gustaría estar fuera del fútbol de un negocio cosas así que sea para mi familia y obviamente quién sabe qué día es mañana ahora te digo que no en el fútbol pero a lo mejor dentro de un año te digo pues me apasiona ser dirigente estar entrenando estar haciendo cualquier cosa pero hasta ahora no tengo pensado estar en el fútbol entiendo entiendo bueno si cambias de idea pues hay esa oportunidad ¿no? ya tienes una carrera en Honduras ya ya te conoces ya puedes trabajar con niños ojalá ojalá se pueda ¿qué te digo? yo no digo yo estaba diciendo yo llegué aquí a Honduras vine a jugar la eliminatoria mundialista 2014 con la selección y entonces yo decía ah mira vine a Honduras jugué con Honduras y nunca pensé que iba a jugar en Honduras es profesional y iba y vi partido de aquí de la liga y nunca pensé que iba a estar ahí entonces después de unos años ya llevo ya casi 3-4 años en el país jugando entonces yo no vio nunca el día de mañana aún tengo 29 años todavía primero Dios con el favor de Dios que me falte unos años más de seguir disfrutando de esto y pues ya ya va ya va a pasar a ver si me meto entrenador o soy dirigente o cualquier cosa bueno felicitaciones de cualquier manera gracias gracias así es y ya casi estamos cerrando así como todo partido tiene 90 minutos aquí también tenemos un límite y muchas gracias Yaudel la verdad que gusto tenerte con nosotros como siempre en cada entrevista lo que más me gusta es conocer acerca de la persona siempre hay algo positivo que sacar y siempre hay cosas ilustrativas de parte de los futbolistas que son los que viven y tienen muchas anécdotas para contarnos reiterarte el agradecimiento y quiero pedirte si tienes unas palabras para nuestra comunidad nuestro canal que es Fútbol Central No, nada agradecido por la confianza por por la invitación ahí me gustan esas cosas una de las cosas que yo tomé en la entrevista y todo es porque porque me gusta ver la gente que quieren crecer eso a mí me encanta porque yo soy así yo salí yo me alejé de mi familia porque quería crecer entonces eso es algo positivo para mí agradecerle nuevamente al canal saben que aquí estoy en lo que le puedo apoyar tienen un amigo y pues nada nuevamente gracias y bendiciones a todos para su familia en este en este nuevo proyecto que le vaya bien primero Dios y estoy seguro que va a ser así porque las personas buenas van a recibir siempre la bendición de Dios Napoleón las últimas palabras para poder despedir antes que todo gracias a Jordel por aceptar la entrevista te estuve molestando esta semana demasiado pero gracias por aceptar la entrevista al final y poder contarnos algo de usted este día no, no nuevamente no hay ninguna molestia ahí siempre estamos a la orden en lo que le puedo ayudar siempre estoy aquí y nada ahí ya están con el contacto y estamos aquí bueno bendiciones y que estés bien vos y toda tu familia muchas gracias bendiciones igual Carlos tus palabras de cierre por favor muy agradecido la era es una una oportunidad grandiosa para jóvenes como nosotros que venimos empezando y llegar con una figura del fútbol que que ha marcado un hito podríamos decirlo un cubano como decías en la liga de Honduras pues hasta nuestros registros creo que es la primera vez y ha marcado una pauta de que hay calidad de que hay humildad más que todo te vemos aquí de una persona totalmente distinta a la que los medios de repente colocan en la prensa podemos decirlo es totalmente distinta una persona sencilla y que apoya a las personas que lo necesitan y eso es una para que nos llena de mucha alegría desearte lo mejor de tu carrera que te recuperes de la lesión y muchas bendiciones para tu familia no gracias gracias y si ya sabemos como son los medios pero nada yo creo que que lo principal es conocer a la persona y quitarse eso es decir yo no me gusta no me gusta dar entrevistas a esos medios que son amarillistas si se le puede decir porque no van a lo personal van a ver que chisme encuentran entonces desde un principio vi que era diferente pues la manera que se estaban comunicando conmigo y pues eso y pues no me equivoqué no yo creo que que la humildad siempre es primero creo que vuelvo y repito vengo de un país donde de nada con mucho trabajo mucho sacrificio y y con sueños yo creo que siempre hay que tener sueños en la vida porque tienes que levantarte cada día para enfrentarles para lograrlo y y aún sigo es decir por eso te digo agradecido por la invitación a todos espero que que pasen buenas noches que tengan la bendición de Dios siempre y nuevamente lo repito aquí estoy en lo que le pueda ayudar siempre vamos a estar acá completamente y bueno antes de finalizar ya no olvidamos de nuestros compañeros y parte del equipo del staff de fútbol central como son Víctor Cruz y José Valeriano que no formaron parte de la alineación pero siempre recordamos aquí como grandes elementos y parte del equipo tanto en producción como en ideas de redacción redacción perdón de ambos importantísimos y esperemos estén en próximas emisiones muchas gracias Yaudel éxitos en tu carrera y esta fue una entrevista más aquí en fútbol central muchas gracias gracias gracias